Vamos a ver ahora a Juan Carlos Poli, ¿te parece? Sí señor, nos vamos de frente y mano a calidad de vida. Muy bien. Muy buenos días, nuestro saludo por supuesto a toda la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de un fenómeno que no sabemos si ha crecido o no ha crecido, pero que tiene mayor visibilidad en el mundo y en nuestra sociedad, que es el bullying, el hostigamiento escolar, con casos muy notorios, incluso que han tenido secuelas realmente lamentables. Y para ello hemos invitado a una experta, es un placer recibirla una vez más, en Desayunos y en Calidad de Vida, que es la licenciada en Psicología, Julia Arrillaga. Muchas gracias Julia. Un placer Juan Carlos. Gracias por estar y por tenerte entre nosotros. Julia, inicialmente, hostigamiento escolar, ¿y qué más es el bullying? Bueno, básicamente es un tema de hostigamiento. Hoy en día el hostigamiento se ha expandido, tiene muchas formas y hay muchas vías, lamentablemente, han aumentado las vías de hostigar. Antes, el hostigamiento existió siempre, ¿no? Si uno se remite a cuentos de colegios pupilos, de varones, donde el que sufría la pasaba realmente mal, no solo colegios pupilos, colegios ahí adultos que recuerdan su infancia como una época de muchísimo dolor, de mucho sufrimiento, de sentirse muy excluidos, existió siempre. Quizás lo que existe ahora es mucho más riesgo por esto de las redes sociales, por este, bueno, por... ¿Qué papel juegan las redes, eh? Enorme, un enorme papel. Y cuando estamos tratando los adultos de interiorizarnos de cómo funciona una, ya inventaron tres más que los chicos dominan y nosotros todavía no. Sí. Es un tema importante. El hostigamiento existió siempre, este... Creo que vivimos en un mundo más violento. Más violento, no hay duda. Sí. No hay duda. Sí, más violento, donde los papás tenemos que trabajar mucho, lamentablemente estamos poco tiempo con los chicos. Sí. A veces se dice, lo que importa es la calidad y no la cantidad. No puede haber calidad sin cantidad. Este, los chicos no se los puede dejar solos frente a esto. Está bueno, está bueno escucharte decir eso, porque hay quienes señalan, no, basta con la calidad. No importa que sean cinco minutos, no. No es lo mismo cinco minutos que estar dos o tres horas. No es lo mismo, Juan Carlos. O salir a jugar con ellos. Totalmente. O ir al cine con ellos. No, no. Totalmente. No es solo calidad. Y, ¿sabés qué, Juan Carlos? Escucharlos. Crear climas de conversación. A veces hay niños, hay padres que te dicen, bueno, pero no me cuenta nada. A veces hay niños que requieren de un rato con ellos, de sentarse al lado de ellos a tomar la leche. Y, bueno, que ellos, esperar a que ellos sean... No ser intrusivos, no ser, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Y qué te dijeron? Y cómo, bueno, ellos necesitan sus tiempos y a veces hay ese momentito mágico del día que te tiran un titular y que ahí hay que retomar eso. Ah, ¿en serio? Mirá, mi amor, ¿y cómo te fue? A ver, contame un poquito más. Julia, ¿hay una selección de la víctima? ¿Cómo es que surge la víctima del bullying, del hostigamiento? Mirá, por mucho tiempo se hablaba de las características de la víctima, como niños más retraídos, niños más inseguros. Hay un poco de eso, de características de la víctima. Pero también se ha ido un poquito más allá, por suerte, gracias a los estudios, a los estudios más actuales. Y no necesariamente solamente víctima de bullying el niño con ese perfil. Y eso me parece que es importante destacar porque uno lo ve en la experiencia. Recuerdo un caso muy concreto de una niña que había sido muy exitosa a lo largo de toda su escolaridad, tanto académicamente, era una niña muy linda en los deportes. Y fue como que en un momento del liceo se lo cobraron. Mirá. Una cosa, pero que se dio vuelta al grupo y se lo cobró. Y la pasó realmente mal. Mal, 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 mal. Provoca mucho sufrimiento en los niños. Mucho sufrimiento. Y el perfil estándar, porque todos somos diferentes, el perfil del hostigador en el bullying. Mirá, yo estoy convencida que el hostigador es un niño que sufre. ¿Que sufre? Sí, que es un niño que tiene carencias por algún lado y que tiene un grado de sufrimiento y que por algo... A ver, hay una autora española que a mí me gusta mucho que dice que las semillas de violencia que estallan en las aulas fueron sembradas en otro lugar. Mirá. Yo estoy convencida... ¿Sabés que comparto lo que dice esta autora española? Sí, es bien interesante. Y es para analizarlo largamente, ¿no? Largamente y para otro programa. Para que los papás lo pensemos y lo... Claro, porque seguramente, como decís tú y dice la española, ese niño absorbió la violencia acaso en el hogar. Totalmente. En ese ámbito. Y la traslada luego al ámbito educativo. Totalmente. Además, Juan Carlos, hay muchas formas de violencia hacia los niños. No solo la violencia física o la violencia verbal. Estoy de acuerdo. El no darles tiempo también es una forma de violencia. Estoy de acuerdo. El no existir para ellos es una forma de violencia. Los niños necesitan... Yo últimamente cada vez le doy más importancia al tema del autoconocimiento. Más que a la empatía, porque la empatía viene después de eso. Bien. Los niños agresivos son niños que carecen de empatía, que carecen de la posibilidad de mentalizar los estados internos del otro. Absolutamente. De sentir culpa, que es algo gravísimo. Que un niño no sea capaz de sentir culpa de irse angustiado porque hizo pasar mal a otro niño. Y para terminar, antes de las preguntas del público, tú sos una experta del tema porque ocupás un rango jerárquico en uno de los centros educativos más importantes de nuestro país. ¿Qué papel juegan los centros educativos? Un papel fundamental. Fundamental. Fundamental, Juan Carlos. Y cada vez tienen que, me parece, ponerse con más seriedad y hacerse cargo de ese papel fundamental que tienen. Bien, bien. Tenemos que arrancar por erradicar el mito del buchón. Durante años, el niño que iba a contar algo era un buchón. Yo siempre les digo en el colegio de los niños, todos los niños tienen el mismo derecho de ser felices aquí. Entonces, el niño que llega a contar que fue hostigado y que pasó mal, le costó mucho esfuerzo venir a contar eso. Por supuesto. Hay que tener un enorme respeto hacia ese niño, tanto los padres como la institución. Y hay que actuar inmediatamente para destrabar esa situación y para ayudar tanto al agredido como al agresor, que tampoco la está pasando bien. Sin duda. El tema, Julia, ha despertado mucho interés y hay muchas mamás que te quieren consultar. Y vamos, por supuesto, entonces, al consultorio virtual con la primera pregunta para nuestra distinguida invitada. Aquí está. Mi hijo tiene 13 años y no quiere ir al liceo. Está hermético y dice que no pasó nada. Ya ha sufrido episodios de bullying anteriormente y me preocupa. Marta de Carrasco te consulta, Julia. Ay, Marta, no hay nada que nos haga más vulnerables que los hijos en la vida, ¿verdad? Nada que nos haga más vulnerables. Yo creo que uno pediría cualquier sufrimiento para que los hijos no sufrieran. Esto es un síntoma típico de los niños que sufrieron acoso escolar, que empiezan con síntomas diferentes. Uno es no querer ir al colegio. Claro. Tienen mucho miedo de contar por las represalias de los amigos, realmente mucho miedo y es una gran injusticia. Yo creo que Marta tiene que pedir apoyo a la institución. Apoyo al centro educativo. Sí, al centro educativo. Ni que hablar, que le ayuden a destrabar esa situación. Esta cosa de los matones, que hay uno que representa, pero hay un grupo atrás que apoya. Hay un grupo que apoya. Hay muchos niños y adolescentes que te dicen, yo prefiero estar del lado de estos, porque entonces así zafo del bullying. Claro, claro. El espectador vive tanto la violencia como el que está ejerciendo la violencia sobre el amigo. Sin duda, sin duda. Yo le diría a Marta que busque los espacios de conversar con su hijo, que trate de darle una ayuda, que le diga que no está solo en esto, que hay muchos niños que han pasado por eso y que él no se merece, que claramente él no se merece y él no es el problema. Gracias, Julia. Vamos con la segunda consulta para nuestra experta. Acá está. Tengo mis sospechas de que mi hijo es líder y junto a otros de la clase, mirá, es la otra cara, Julia. Hostigan a un compañero. Sé que él es un niño bueno, pero no puedo entender que haga eso. ¿Cómo freno esto? Octavia de Goes es la que te hace esta consulta. Es la otra cara. No es la mamá de un niño o una niña víctima, sino de un niño hostigador. Pero qué lindo que hayan mamás que puedan ser capaces de darse cuenta de que su hijo, porque muchas mamás tienden a decir, no, mi hijo no, mi hijo no tiene nada que ver, mi hijo no. No, mi hijo no hace nada. Qué lindo que haya una mamá capaz de poder ver eso, con esa fineza de espíritu y de sensibilidad. Ahí hay como dos cosas un poco contradictorias. Ella dice que él es líder y que es un niño muy bueno. Sí. Hay que ver si es líder o si es un niño seguidor. A veces son niños seguidores, como decíamos recién, con tal de que no me agredan a mí, prefiero estar del lado de los agresivos, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo lo que le invito es que hable mucho con él. Vuelvo al tema del autoconocimiento para generar empatía. O sea, un niño necesita primero poder mentalizar sus estados internos, reconocer cómo se siente él, para poder después reconocer los estados internos de otra persona, ¿no? Poder mentalizar cómo se siente un amigo. Claro. Eso es la empatía. Sin empatía, por más que lo llenemos de clases de valores, es como hablar. Sí, sí. No tiene ningún sentido. Hablar al vacío. Julia, da para mucho más. Y perdón, Juan Carlos, dos segundos. Y quiero que estés a menudo. Es bueno. En desayunos y con nosotros. Es un compromiso que asumimos públicamente, porque es un placer escucharte desde tu experiencia y desde tu idoneidad. Dos palabras a Octavia. Que no pierda la esperanza que lo que hablamos en casa con los hijos parece que no, pero siempre algo queda. Créanme que siempre algo queda. Otra vez, gracias. Un placer. Psicóloga Julia Arrizal. Nosotros damos vuelta a la página y ya viene la entrevista realizada por...